Sube, bailando en el suelo, sube, vuelo, vuelo hasta que sube Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que empiecen a la canabía, como un sol canabón Aquí toda es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailando aquí en bocadera, hasta que salga el sol Mar y cervezas arriba, hasta que salga el sol Y estés por siete días, hasta que salga el sol Todas las calles están llenas, mueve tu cuerpo moderna Música que hace que baile, ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena, que te corra por la fe Música que hace que baile, ritmo canela que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego hasta que sube